¿Qué te cuento? Dana Paola dijo cómo se supera a un ex. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? A sus 26 años, Dana Paola es una de las mexicanas más exitosas y una de las más escuchadas en diversas plataformas. Recientemente, la cantante Dana Paola confesó cómo ha logrado superar sus relaciones pasadas y dio un consejo a todas sus seguidoras para que logren olvidarse de sus exparejas. Durante la presentación de su nueva colección de tenis Meise de Puma, Dana Paola dijo que tras el lanzamiento de su último material titulado Mía, ha tenido que hacer muchos cambios en su vida. Pues dijo que desde su interior ya no es la misma y esto se ve reflejado en su música. Asimismo, la intérprete de Agüita mencionó que la mejor manera de superar viejos amores, el vivir la vida, salir de casa, disfrutar todo, ya que señaló la vida es hoy y solo es una. Por otro lado, Dana Paola confesó que ella también ha sufrido de amor y su último álbum titulado Keio es prueba de ello. A su vez, la cantante de 26 años agregó que era bueno llorar, escuchar muchas canciones tristes, hasta que saques todo ese dolor y tú mismo decidas acabar con eso. Cabe señalar que hasta el día de hoy, Dana Paola se ha posicionado como una de las mexicanas más populares en la industria musical, ya que es una de las más escuchadas en las diferentes plataformas de música. Además, la artista ha demostrado que está muy feliz soltera y siempre mantiene su vida de manera privada, ya que en los últimos años no se le ha conocido parejas oficiales. Pero bueno, ¿tú qué opinas del gran consejo de Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal. Yo soy Zoe, ¡hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!